Música La guitarra que se va para la zona de Murcia, amplificada con Finkman Y he puesto estos golpeadores tipo nácar negro en esta guitarra básica en blanca Y le he puesto este amplificador de Finkman que suena así de bien Así que espero que la disfrutes Que Dios te bendiga